Manuela tiene un gallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña Porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado Sí señor Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Así la encontré Con el gallo mojado Sí señor Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa Se puso lo más contenta Me abrazaba, me besaba Me dijo mira ganosa Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a secar Mucho gusto Manuela Si quiere que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quiere que te lo bese Yo te lo voy a besar Si quiere que te lo acaricie Yo lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se volvió a quedar Ahí Con el gallo mojado Sí señor Con el gallo mojado Gran hombre Con el gallo mojado Con el gallo mojado Así la encontré Con el gallo mojado Sí señor Con el gallo mojado Gran hombre Con el gallo mojado Así la encontré Con el gallo mojado Mojadita Ey, 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 ey Rico mami Si Así, goza, goza Con el gallo mojado, sí señor Con el gallo mojado, gran hombre Con el gallo mojado, así la encontré Con el gallo mojado, sí señor Con el gallo mojado, como dijo el Puma Ay que rico Para Chile, Colombia, Perú, Argentina Sí, sí, sí Con el gallo mojado, sí señor Con el gallo mojado, gran hombre Con el gallo mojado, así la encontré Con el gallo mojado, como dijo el Puma Con el gallo mojado, como dijo el Puma Con el gallo mojado, como dijo el Puma Con el gallo mojado, así la encontré Con el gallo mojado, así la encontré Con el gallo mojado, como dijo el Puma Ahí Con el gallo mojado, así la encontré Con el gallo mojado, así la encontré En Jesucristo Com el gallo mojado, así la encontré